Cibeles ya se prepara para la fiesta de la resurrección que tendrá lugar este sábado por la tarde. Bajo un mismo lema, la muerte no tiene la última palabra. Vuelve la fiesta de la resurrección. Sábado, 6 de abril, 6 y media, en la Plaza de Cibeles de Madrid. ¿Qué esperamos de la fiesta del sábado por la tarde? Esperamos que la gente se lo pase bien y que tenga un motivo más para celebrar la resurrección de Cristo, que para los cristianos es lo más importante que ha ocurrido en la historia. Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado y me parece súper buena la iniciativa. A mí me parece bien y yo voy a acudir ahí a celebrar la resurrección. No lo sabía, o sea, no tenía conocimiento, pero me parece fenomenal. Que se lleven estas propuestas a cabo me parece súper bien. Me parece muy bien que se haga para gente que sigue el cristianismo. Me parece algo bastante positivo. Me parece bien. Hakuna, modestia aparte, Marilia, HTV Worsi, Juan Peña, Stene, Padre Guillerme, DJ El Pulpo. ¿Qué opinas sobre este cartel? Pues la verdad que está muy bien porque está muy variado. Tiene de todo desde Hakuna, que ahora está en su top del momento de música católica. Creo que hacen mucho bien porque al final consiguen reunir y conectar a un grupo joven. Ah, pues muy bien, otra manera de fomentar la religión y que atraiga también más a los jóvenes y eso. Hakuna a mí me encanta y me parece que animan bastante a los jóvenes, así que súper bien. A mí me parece buena idea, así que adelante. ¿Y entonces qué mensaje le lanzaría a los jóvenes, a los adultos, a la familia en sí para invitarles a ir? Que vengan a divertirse, a pasárselo bien y a celebrar. Todo lo que quiera mantenerse cerca de Dios y mantener su fe y quiera ir, pues nada, que vaya. Está todo muy enfocado a que la gente disfrute. Pues que no tiene nada que perder viniendo de ese concierto. Te sientes pues en un gran espectáculo, la verdad. Una buena opción de plan de sábado, la verdad. Si es gratis, vais con amigos y ya está. Apunte la fecha, sábado 6 de abril a las 6 y media de la tarde, la fiesta de la resurrección. ¿En dónde? En Cibeles.